Música Leje que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada más yo sin tu querer Quiero que sepas que ando tomando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando Con llanto amargo, mi falso orgullo Y mi validad Dejen que el llanto me dañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo En llorar yo no sé qué traigo No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que algo es mi amera Mi falso orgullo se dobló Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo sin tu amor En el llanto me bañe el alma Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se dobló Que poco valgo sin tu amor